Bienvenidos todos a una cápsula maravillosa en salud y bienestar. Yo soy Adriana Gutiérrez, coach experta en desarrollo personal y espiritual. Y hoy traigo un tema muy profundo y especial y es cómo manejar la culpa. Recuerda que la culpa es un error, una falta que creemos cometemos con otro. Pero en realidad la culpa es el resultado de un patrón emocional que creo que lastimé a alguien porque transgredí lo personal, lo laboral, lo ético, lo moral. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿qué es la culpa? Una emoción negativa. Y wow, tenemos un entendimiento, es una emoción. Y si es una emoción la puedo gestionar. Y si es una emoción la puedo modular. Recuerda siempre que las emociones son un termómetro de energía que tú puedes explotar o no. Y lo importante es no llegar a explotar. Por eso se gestiona. ¿Y cómo podemos gestionar? Y aquí unas herramientas. Entonces, es muy importante identificar la conducta, persona o situación que te hace sentir culpable. Porque ¿de dónde sale la culpa? De los demás, ¿cierto? De la familia que te hace sentir culpable, de alguien en el trabajo o de los amigos. Te hacen sentir culpable, pero acuérdate que es una creencia. Entonces, mucha gente siente culpas que ni siquiera son suyas. Entonces, aquí es importante tener claridad de dónde procede ese sentimiento de culpa. Situación, persona, en fin. Una vez que identifico esa emoción, genero una herramienta. La herramienta es lo que me ayuda a gestionarla. Para que no llegue a explotar, para que no llegue a lo máximo. Y puede ser desde hacer silencio, respirar profundo, hacer una respiración consciente, hasta leer o educarme en eso que estoy sintiendo. Hacer un decreto, hacer una afirmación. Es muy importante que recuerdes que la experiencia del error tiene también consecuencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la culpa nos ayuda a dos situaciones específicas. Una, me amoldo a mi entorno. Comienzo a entender mi entorno. Entonces, si de pronto le falté a mi jefe y siento la culpa, pues estoy entendiendo cómo manejarme en mi entorno laboral. Recuerda que la culpa tiene dos connotaciones importantes en nuestra vida. Una es que nos ayuda a aprender a estar en un entorno. Por ejemplo, si crees que cometiste un error, una falta con tu jefe, con un compañero, de pronto en el colegio, con un profesor, o de pronto en tu plano familiar. Entonces, estás aprendiendo a moverte, a entender ese entorno. Y segundo, nos hace mejores. Porque no vamos a volver a cometer esa falta que tanto nos hizo hacer clic interior. Muy importante porque aprendemos, son caminos, son entendimientos. No solamente acerca de nuestro entorno, sino de nosotros cómo nos estamos manejando. Porque te aseguro que una vez que tú identifiques qué te está generando la culpa, dónde o qué persona, tú vas a cambiarlo. Y no vas a cometer lo mismo de antes. Otro aspecto es observar la culpa en función. ¿Qué función tiene la culpa en este momento? ¿Para qué la tienes? ¿Para qué la consientes? Y una vez que identifiques, ¡Ay, sí, verdad, Adriana! Yo estoy pensando mucho en esto. ¡Ay, es que pasé un oso y me dio una vergüenza! Entonces, aquí es cortar ese círculo vicioso en el pensamiento que te vuelve a repetir lo mismo, la misma emoción, la misma circunstancia, el mismo suceso. Y es importante que cortemos con el entendimiento ese círculo vicioso en el pensamiento. Es muy importante también no estar en el estado de lamento, de reproche. Es muy importante ser conscientes de no consentir esos estados de lamento, de reproche, de dolor interior, de cargas. Muchas personas se sienten culpables, hasta tienen culpabilidad ajena. Algo que cometió otro, ¡ay, tengo vergüenzas ajenas, tengo culpa ajena! Entonces, ¿qué es tuyo? ¿Qué depende de ti? Porque acuérdate que es una emoción. Y si es una emoción, está en tus manos gestionarla. Eres un ser inteligente, maravilloso y tienes todo el derecho y la capacidad de gestionar tus emociones. Te dejo un abrazo de luz. Y te recuerdo que soy Adriana Gutiérrez Huete y me puedes encontrar en las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube igual como Adriana Gutiérrez Huete. Y te recuerdo que soy Adriana Gutiérrez Huete.